Bienvenidos al avance del capítulo final de la telenovela la historia de Juana. Juana llora desconsoladamente y le pide al juez que haga todo lo posible para que Rogelio pague por acabar con su hijo. El abogado de Rogelio interviene y le aclara al juez que esas fotos pudieron ser manipuladas, seguramente por la amante del acusado. La mujer exclama que no es así y le manifiesta al juez que ella lo que hizo fue pasar esas fotos a la fiscalía para después traerlas al juzgado. El juez les pide que hagan silencio, luego le pide al detective que pase a dar su declaración. Al pasar Salvador les comenta que sus declaraciones son verdaderas ya que ninguna foto o video han sido alterados. El abogado interviene y le hace saber al juez que Salvador no está en la lista, por lo tanto no puede asegurar nada. El juez exclama que cualquier cosa que lo lleve a la verdad será válida en su corte. El abogado no desiste. El juez le pregunta por qué no está de acuerdo con la declaración del detective. Salvador toma la palabra y le responde que eso es porque Rogelio lo compró. Paula afirma que es verdad, expresando al juez que el señor Quirós mandó a acabar con unos hombres que iban a acusar a Rogelio por acabar con la vida de su hijo. A su vez el juez le hace saber a Salvador que las acusaciones que hace son muy graves. Salvador expresa que eso lo sabe, pero le aclara que son necesarias ya que son ciertas. Quirós le menciona que todas esas acusaciones son falsas. El juez toma la decisión y exclama que en base a las pruebas declara a Gabriel inocente. Por otro lado Camila le dice a Rogelio que los va a castigar sin tener justificación. Rogelio menciona que es mentira y no le cree nada. Su compañero le pide a Camila que no diga nada ya que Rogelio solo está lleno de odio. Rogelio le menciona que solo es un inútil. Camila interviene y le pide que lo deje en paz ya que ella va a estar con él el resto de su vida. Rogelio se ríe y le aclara que él no quiere estar con una mugrosa como ella. En ese momento recibe una llamada de Quirós, por lo que le contesta y le pide que al menos le dé una buena noticia. Quirós le pide que mejor salga del país ya que Salvador encontró unas fotografías donde muestra claramente que él está sacando el cuerpo. Rogelio le pregunta de dónde sacaron esas fotos. Quirós le responde que son fotografías que ya estaban perdidas. Pero Juana las consiguió. Además le hace saber que Salvador tiene registro de todas sus llamadas y encuentros que han tenido. Al oír eso Rogelio le pide a uno de sus hombres que preparen todo ya que se irán hoy mismo. Al mismo tiempo Gabriel le agradece a Juana por haberlo salvado. Juana le dice que no es mucho ya que ella solo entregó las fotos. Gabriel de todas maneras le agradece mucho y la abraza. En ese momento llega su madre y le pide a Gabriel que la perdone por haber dudado de él. Gabriel le pide que no se preocupe ya que ahora que es papá la entiende más que nunca. Su madre le menciona que lo extraña. Gabriel le dice que él también extraña a su hermano. Asimismo Paula abraza a Salvador y le dice que lo hizo increíble. Salvador exclama que apenas lo lograron. En ese momento llama a Pacheco. Salvador le contesta y le pregunta qué pasó. Pacheco le comenta que ya sabe dónde se esconde Rogelio. Pero no sabe si también están Manuel y Camila. Salvador le pide que le mande la ubicación ya que irá con todo el equipo. Luego de la llamada Paula le dice a Salvador que irá con él. Salvador le pide que mejor se quede. Seguidamente el hombre le manifiesta a Rogelio que ya todo está listo. Rogelio le dice que está bien y le pide a los demás que preparen todo. Ya que se llevarán también a Camila y a Manuel. En ese momento llega la hija de Rogelio y lo llama. Él se sorprende y le pregunta qué hace. Su hija le responde que se está dando cuenta que sacrifica a su propio hijo con tal de salvarse. Rogelio exclama que Manuel y Camila lo traicionaron. Manuel interviene y le dice que eso es mentira. Sin embargo Camila exclama que ella sí quiere que Rogelio muera. Por su parte Rogelio se molesta y les pide que se callen. Camila no desiste y menciona que abusó de él. Rogelio le grita que se calle y le pide a su hija que no vaya a creer todo lo que dicen. Su hija le aclara que sí les cree ya que fue lo mismo que su madre le dijo. Rogelio se inquieta mucho y le pide que no crea eso. Manuela declara que eso sí es verdad ya que su madre siempre quiso lo mejor para ellos. Rogelio le pide que no le crea ya que ella es fuerte como su padre. Paula le pregunta de qué habla si el fiscal lo está llamando porque salen unas fotos con el cuerpo sin vida de Francisco. Luego de eso corre y suelta a Manuela. Rogelio le pide que no lo haga. Paula le grita que se calle ya que es su hijo. Rogelio manifiesta que es un sinvergüenza. Paula le dice que entonces ella tampoco será su hija. Rogelio se molesta y le advierte que si sigue así le hará lo mismo que a ellos. Mientras tanto la madre de Paula ve que en la noticia afirman que Rogelio es el asesino de Francisco. Además que el abogado Javier estuvo involucrado por culpar a Gabriel del asesinato. En ese momento llega su amiga. La mujer la recibe y le pregunta si Manuela apareció. Su amiga le responde que no aclarando que precisamente venía a preguntarle sobre él. La mujer se preocupa y le pide a Dios que proteja a sus hijos. Al mismo tiempo los amigos de Gabriel le dicen que Camila y Manuela siempre estuvieron de su lado. Gabriel le dice que ya eso lo sabe. Su amigo exclama que a quien ve muy mal es a Paula ya que quedó mal cuando interrogaron a Rogelio. Más tarde Salvador le pregunta a Pacheco dónde están. Pacheco le señala el lugar y le dice que sólo hay unos cuantos vigilantes. Por otro lado el hombre le manifiesta a Rogelio que los tienen rodeados. Rogelio se preocupa mucho. Paula interviene y le pide a su padre que se entregue y asuma las consecuencias de sus actos. Rogelio le aclara que jamás lo hará. Al rato Salvador y los demás llegan y le piden a Rogelio que se entregue. Rogelio les dice que no expresando que tiene la ventaja por tener rehenes. Salvador le pide que se calme. Rogelio le dice que no y le pregunta si está dispuesto a crear una bananera y llevarse a tres rehenes de por medio. Salvador le pide que se quede tranquilo. Camila interviene y le hace saber a Rogelio que es un cobarde. Rogelio le aclara que ella es la cobarde y por eso será la primera en morir. Camila forcejea y lo golpea con una silla. Luego toma su arma y le dice a Rogelio que va a acabar con él para que los dos vayan al mismo infierno. Por otra parte Josefina le da un abrazo a Gabriel y le da la bienvenida. Luego de un rato Josefina le pregunta a Jenny que tiene. Camila le pide a Paula y a Manuel que se marchen. Paula le pregunta que pasará con ella. Camila le pide que no se preocupe. Pero en esas Rogelio golpea a Camila y la tumba al suelo. Luego de eso toma el arma y dispara contra ella. Seguidamente abre fuego contra todos y se marcha. Salvador se acerca pero cae en una de esas. Pacheco se le acerca y le pregunta si está bien. Asimismo los oficiales logran capturar a Rogelio y se lo llevan. Por otro lado la mujer le dice al dueño de cervecería que las cosas están marchando bien. El hombre le dice que ahora falta que las cosas estén como lo mantenía Gabriel. La mujer exclama que ahora ella tiene que renunciar. El hombre se pone muy triste. La mujer le pide que no lo vea así ya que quedaron en que ella se iría cuando Gabriel resolviera sus problemas. Además de que él está mejor capacitado para reemplazarla por lo que le pide que le dé otra oportunidad. Al mismo tiempo Josefina le pregunta a Jenny y a Margarita si acaso no entienden que es muy arriesgado que salgan con policías. Margarita aclara que ese señor es un demonio. Josefina les pide que entonces vayan a la iglesia a rezar ya que de esa manera van a ayudar más que estando sentadas. Más tarde la policía lleva a Rogelio a prisión y le aclara que no tiene derecho a fianza por los delitos que ha cometido. Y mañana le darán aviso de su juicio. En otra escena la madre ve llegar a Paula y a Manuela por lo que se levanta y las abraza fuerte. Asimismo Paula muy dolida le comenta a su madre que su padre es muy malo ya que los puso como escudo para salvarse. Además de que acabó con Camila. Al oír eso su madre se sorprende mucho y la abraza. Por otra parte Jenny llama a Juana y a Gabriel y les comenta lo que pasó. Juana les dice que va a estar pendiente. Luego de la llamada Jenny le comenta a su familia que no dejó que Juana y Gabriel vinieran al hospital. El abuelo le aclara ya que así no tienen que estar preocupados. Jenny le pregunta a Pacheco que fue lo que pasó. Pacheco le responde que él apenas supo que la bala traspasó el chaleco y pidió que lo atendieran enseguida. Margarita exclama que ahora necesita que todos sean pacientes a que Salvador se recupere. Jenny exclama que no puede ser que Salvador siempre tiene que estar en esos lados. El hombre le dice que precisamente eso es lo que lo hace un buen policía. Más tarde Gabriel le pregunta a Juana si recuerda que ese fue el sitio donde la trajo por primera vez. Juana le dice que también fue la primera vez que la besó. Gabriel le confiesa que se moría de ganas por besarla. Juana le menciona que ojalá sea así siempre. Al oír eso Gabriel se la acerca y la besa. Por otro lado el doctor llega a la sala y pregunta por los familiares de Salvador. Jenny le responde que ella es su esposa. Asimismo le pide que no le vaya a decir malas noticias. El doctor le pide que no se preocupe ya que él está bien. Al oír eso Jenny se alegra mucho y abraza a Josefina. Al volver a casa Josefina le dice a su hijo que por fin todo está quedando como antes. Su hijo le dice que se alegra más por ella que ahora la ve más junto a Memo. Josefina exclama que Margarita sí lo hace así que le pide que haga lo mismo. Su hijo le dice que él ya se va a trabajar. Josefina le pregunta cómo se va a ir después de que se desveló mucho. Su hijo le responde que sí ya que necesita saber cuál será el reemplazo que harán en el trabajo. Por otra parte Felipe le pregunta a Chimis cuándo viene el cliente por su auto. Chimis le responde que vendrán en unos minutos. Seguidamente le hace saber que su reemplazo ya llegó. Felipe exclama que lo va a dejar solo. Chimis se ríe y expresa que seguramente le va a gustar más cuando lo reemplacen. Felipe menciona que no va a ser así ya que con él hasta tenía confianza. En ese momento aparece una chica. Felipe la mira y le pregunta a Chimis si acaso le está haciendo una broma. La chica le aclara que no es una broma ya que ella está graduada. Chimis se ríe y le dice a Felipe que ojalá la pase muy bien. Luego de irse la chica se acerca a Felipe y le pide que la ponga a trabajar si de verdad la va a contratar. Por otra parte Gabriel visita a Bruno y le hace saber que Camila está muerta. Bruno se molesta mucho. Gabriel le pide que no se preocupe ya que él se va a encargar de cuidar a su mamá. Bruno le menciona que él no se irá de este mundo hasta hacerle pagar a Rogelio por todo lo que ha hecho. Al mismo tiempo Paula y Manuel le dicen a su madre que lo mejor es que ella salga del país. En ese momento llega la policía. Pacheco se pone al frente y exclama que tienen una orden de aprehensión en contra de Paula por el intento de asesinato a Juana Bravo. Al oír eso su madre le pregunta a Paula si es verdad eso. Paula le responde que sí y por eso va a asumir las consecuencias. Más tarde Bruno le dice a sus compañeros que Rogelio viene en camino. Sus compañeros se preparan y al llegar lo buscan y lo llevan con Bruno. Este lo mira y le dice que es la primera vez que lo ve. Rogelio le menciona que él ya lo conoce por lo que le hace saber que tiene mucho dinero y puede pagarle para que lo proteja. Bruno muy molesto le pide que se agache y le limpio los zapatos. Luego de eso le pide perdón por no haberse presentado antes aclarándole que él es Bruno Montes, hermano de Camila. Al oír eso Rogelio se preocupa al ver que no le queda mucho tiempo. Por otro lado Pacheco visita a Salvador y le hace saber que Rogelio ya está preso. Salvador se lo agradece mucho. Jenny le pregunta cómo va a decir eso después de que casi acaban con él. Asimismo le dice a Pacheco que va a hablar con su comandante para pedirle que ponga a Salvador en un lugar más seguro. Por su parte Pacheco le hace saber a Salvador que se está rumorando que van a tener un nuevo fiscal. Salvador se echa a reír. Jenny le pide que no se ríe ya que se puede hacer daño. Por otro lado Felipe se le acerca a Lacho y le dice que está haciéndolo bien. Lacho le dice que ahora se siente más feliz porque está a su lado. Felipe le aclara que con él se ve más bonita, aunque primero debe hacerle otra prueba. Luego de eso la sube a su camioneta y la besa apasionadamente. Después de tres años Paula sale de la cárcel y le dice a su novio que ahora se siente mejor porque pagó todas sus deudas y por eso está dispuesta a hacer una nueva vida. Salvador le dice a Pacheco que está haciendo muy bien su trabajo. En ese momento Jenny le pide a Salvador que se apure. Salvador se acerca y le da un beso a su bebé que aún está en la barriga. Al mismo tiempo Felipe se acerca a Lacho y le dice que se le ven unos lindos ojos. En ese momento llega la chica y les pide que se vayan cambiando para la fiesta. Por otro lado Josefina atiende a su cliente y la ayuda con lo que puede. En esas se le acerca a su marido y le menciona que por su generosidad es que la ama mucho. En ese momento llegan las chicas y le hacen saber a Josefina que con la ayuda de Pepito lograron que la cadena de restaurante de Polanco compren sus dulces. Josefina se alegra mucho por eso. Mientras tanto Manuel le pide a Viena que le avise a Sofía que vaya a su oficina. Al rato va donde Daniela y le entrega los informes. Daniela muy contenta le comenta que las ventas han superado sus expectativas. Manuela le dice que eso es muy bueno y le promete que seguirán subiendo. En ese momento llega Juana. Manuela la saluda muy alegre y se marcha. Asimismo Daniela la abraza y le pregunta cómo está. Juana le responde que está muy emocionada. Daniela le dice que ella también lo está. Juana le comenta que ahora se va ya que a Gabriel le urge ver a su hijo. Más tarde en la graduación Juana recibe su diploma de la universidad. Todos sus amigos y familiares la felicitan por su logro. Luego de eso Salvador le pregunta a Gabriel qué planes tiene con la ingeniera Juana. Gabriel le responde que le gustaría que entre a la cervecería y trabaje con él. El marido de Josefina le dice que es una buena alianza que lo haga tanto en el trabajo como en la casa. Mientras tanto Juana abraza a su familia y les aclara que ellos son el motor que la ayudan a seguir. Al rato todos se sientan en la mesa. Gabriel aprovecha para decirle a Juana que está orgulloso de ella y que la ama mucho. Juana exclama que ella se siente muy feliz y que gracias a todo lo que ha vivido ha aprendido a amar más. Asimismo le dice a Gabriel que siempre fue su destino junto a su hijo. Gabriel le responde que está muy orgulloso de ella y la besa. De esa manera Juana borra todos los problemas de la familia Bravo que tuvo por mucho tiempo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.